Es mi jefe. Bueno, Pablo, perdón que te moleste. Adicional al pago de nómina, urge pagar el equipo en Alemania. Como viajo mañana, quiero irme tranquilo. Jefe, en este momento compro las divisas y transfiero los recursos. No importa en dónde estés, Bancomex te ofrece la única casa de cambio virtual para hacer cambio de divisas y transferencias que cubran tus compromisos de pago en cualquier parte del mundo. Ya quedó, jefe. Compré las divisas, hice los pagos y hasta mandé sus viáticos. ¿Tan rápido? Rápido, fácil y además seguro. Buen viaje, jefe. Gracias. Ahora sí, ya terminó la chama. Entra a www.bancomex.com y al alcance de tu mano tendrás la primera y única casa de cambio virtual. Bancomex te ayuda.